Ya hemos completado el primer paso de explorar necesidades y deseos, examinar lo que necesitamos y lo que queremos, y descubrir qué hace feliz a la gente con lo que compra. En el paso número 4 vamos a aprender a decidirnos por qué cosas debemos comprar. Para esta actividad necesitaremos papel, lápiz y una computadora con acceso al internet. Incluso cuando esté comprando algo que necesita, encontrará que puede tener cierta necesidad. Por ejemplo, puede que necesites una computadora para la escuela, pero usted quiere el modelo más avanzado con un procesador súper rápido. Es posible que necesites unos tenis nuevos, pero quieres una marca famosa. Practique tomar estas decisiones pretendiendo que va de compras online. Para esta actividad no necesitas comprar nada. Solo identifica tres cosas que necesites y compara el precio y atributos de las mismas en diferentes páginas. Por ejemplo, yo seleccioné una camisa de Old Navy y una de American Eagle. Definitivamente son tiendas de ropa de buena calidad. Estoy buscando una camisa de manga corta perfecta para cualquier ocasión. Y definitivamente la que deseo es la de American Eagle. Es de buena calidad, del color que me gusta y lo mejor de todo, tiene un excelente precio. Puedes pedirle ayuda a un adulto para hacer esta actividad. Y recuerda, si necesitas pausar este video, lo puedes hacer. Una vez hayas completado esta actividad, puedes pasar al próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!